En la sala de esta vivienda ubicada en el norte de Bucaramanga sucedieron los hechos. Según el coronel William Boyacá, comandante encargado de la policía en Bucaramanga, la mujer de 36 años, asesinada por su esposo, estaba embarazada. Se capturaba a un sujeto que momentos antes se tuvo una riña con su señora esposa que estaba en estado de gestación tres meses de embarazo y procedió a las vidas de hecho utilizando un arma cortopunzante produciéndole unas heridas graves que le ocasionaron la muerte posteriormente en el Hospital Universitario de Bucaramanga. Las autoridades investigan los hechos, pero un familiar del hombre detenido asegura que él presentaba desde hace varios años problemas psiquiátricos. En San Camilo tuvimos nueve días. De allá nos esperaron ir al tratamiento porque los medios se vio bien, pilló la salida, sino que se botaba, que no se botaba, los muros, entonces ya le dieron la salida y que se despacharon, mejor dicho. La policía reveló que el presunto asesino intentó suicidarse. Y al verse rodeado por las unidades de policía, intentó suicidarse ocasionando heridas con la misma arma cortopunzante. El detenido será valorado inicialmente en un hospital psiquiátrico de Bucaramanga y posteriormente un juez le dictará su sentencia. Gracias. 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 Gracias.